Este sábado por la tarde, dejen todo para ver cine de barrio, porque merece la pena. Vamos a ver la película Vente a Alemania, Pepe. Oiga, ¿vas? ¿Ya, Pepe? Ah, sí, eh, ¿quiere decirme dónde está esta cervecería? Mi amigo Angelino trabaja en esta cervecería, ¿eh? Pásenme mal auf, hoy. Zuerst, nimmse... Nada, ya, ya, ya. Hablamos cristianos y no nos hacemos nada, tranquilo. Y Pepe es nada más y nada menos que Alfredo Landa. Con él hablaremos en torno a esta película. Bueno, con él y con su novia, que ¿quién es su novia? Pues Tina Sainz. Y también hay una rival que quiere conquistar a Pepe, José L. Román. Y no se la pierdan, Vente a Alemania, Pepe, en cine de barrio, este sábado.